Se dio un partido lindo, tuvimos la mala racha de que nos empataron. La verdad es que jugamos un muy buen partido y nos falta hacer goles. Lo que es Superliga y torneo local nos está costando hacer goles. Te estás asentando como primer marcador central en comercio. Está faltando, digamos, el titular, por decirlo de alguna manera, que se le dio molina, pero bueno, está siendo bien suplantado por vos. Sí, la verdad es que cada partido a partido me voy sintiendo mejor. Y la verdad es que eso es la confianza de mi compañero. Bueno, ¿estás entrenando normalmente? ¿Estás viviendo en Villa Dolores? ¿Estás viviendo afuera? Sí, estoy viviendo acá en Villa Dolores. Como ya dije antes, soy de Mina Clavero. Pero bien, los entrenamientos también. Muy bien. El próximo partido, Independiente, queda libre. Y ustedes tienen un partido difícil con San Martín y San Pedro. Sí, la verdad es que es un partido difícil, pero no hay que perder pisada, ya que acá en comercio todos los equipos vienen a jugar igual, ya sea San Martín y San Pedro o cualquiera. Bueno, Lucas, ¿terminaste bien físicamente? Sí, un poco cansado de lo que es la Superliga, te agota. Tenemos pocos ya de cambio. Se vio en la cancha dos compañeros agarrados. Una lástima, pero bueno, a seguir. Venimos a jugar como salimos a jugar todos los domingos, yendo a buscar el partido. Y hoy no se los pudo dar, ellos juegan muy bien, tocan muy bien. Se mueven muy bien, específicamente el 7. El 7 de ellos, la verdad que muy bien. ¿En Salón? Claro. Y ahí medio que no lo pudimos hallar, y lo sobraban en espacio. Pero no, la verdad que el punto sirve. Al último no quiso entrar ahí, pero bueno, lo llevamos a un punto importante, digamos, porque tampoco nos pegaríamos y seguimos invictos. Mantienen un nivel de hace rato, ¿no? En el campeonato de Liga Dolorense, un nivel regular para arriba, y esto hace de que Independiente se mantenga no solo en la punta, y que viene de conquistar un campeonato, ¿no? ¿A qué se debe todo eso, Facu? Porque somos un grupo muy unido, en especial eso creo que es lo que los mantiene ahí, y que siempre le meditemos con todas las ganas, entrenando, sacrificio, porque no es nada fácil. Y bueno, con todas las ganas, como decís vos, somos el último campeón, y tenemos que demostrar eso en este campeonato. Se exigen ustedes, seguramente, día a día, ¿no? Con lo que es en la parte futbolística. ¿Tiene mucho que ver el técnico? Sí, la verdad que sí, que, bueno, él ya nos conoce de Memori casi, y la verdad que sí, es un técnico que sabe, sabe lo que cada uno puede dar, sabe lo que tiene en el banco y sabe las cosas que hace. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!